Música 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 ¡Gracias! 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 Välkommen till Solheims BP. Idag kommer vi testa vår första nio mannas match mot Sponga. Matchen kommer bli 25 gånger 3 perioder. Det var en givet .. Vi har en linner , och de var i kapt. Det var väldigt mycket... Lamborini! Det är en ganska stor plan, jag försöker zoom in hopp med insidin. Det kan vara bra och lantligt. Vi får se. Så glad. Tryck till Enso kan vi hjälpa till och tecka itter. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no! No, no, no no, ah, no! ¿Vis? Lletta! Lletta! ¡Lletta, Lletta, Lletta! ¡Oh, no! ¡Puedo, Lletta! No, no! ¿Todo el barrio? ¿Puedes tomar un café? ¿Dónde está chupando? ¿Dónde está chupando? ¿Dónde están posicioneros? ¡Suscríbete al canal! 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 2-1 2-1 Món Lafe ,rar och med För stort 2-2 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Axel! ¡Dá måste vi titta på bollen! Får inte dribla där, Caspian! ¡Ja, Heddy! ¡Heddy! ¡Heddy, Heddy! ¡Heddy, Heddy! ¡Ja, Heddy! ¡Ja, Heddy! ¡Heddy! ¡Lägg i! ¡Gracias! ¡Då! ¡Ja, Heddy! ¡Ja! ¡Heddy! 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 ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Heddy! ¡Hålla mot! ¡Hålla mot! ¡Heddy! ¡Nåste vi gå rakt på i mitten! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 2-2 2-3 Tänk på att hålla spelavstånd, tre stycken mitt på varandra Ja! Malcom, ta all i! Ja, nått, nått! Daniel, Daniel! Malcom ut, Malcom ut! Malcom! 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 Bra! 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 Malcom! Men med frågan played ut mig herapsidoorit haann Colbert羅form Tanimo Taysa Malcom! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! BICHAEL RENTERS permanente A continuación delimine BICHAEL RENTERS Pero respuesta ¡Suscríbete! 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 ¡Bol! ¡Lo, Lucas! 3-2, sp 99, neder. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú te ayudas? Spongalader 3-2 Det är så intressant i och medgörande Spongalader 2-2 Spongalader 2-4 Spongalader 2-4 Pl Spaß Spongalader 2-5 Spongalader 2-4 Spongalader 3-5 Skosalader 3-5 ¡En Estados Unidos! ¡Everna! ¡Everna! Me gustó mucho, se preguntó más allá. ¿Vale a ningún lado? Me imagínate en el abasto. Es que te esparло. Leve a mi lado. Bueno, te vayas. Aquí voy a mucho ir y. ¡Ahí! ¡Fuerza! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 4-2 5-2 5-3 6-3 7-3 7-3 8-3 8-3 8-3 9-3 9-3 8-3 8-3 8-3 9-3 8-3 9-3 9-3 9-3 10 9-3 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.